Al parecer Daniel Novoa pensó que nadie le iba a pedir cuentas sobre la situación que está viviendo el país porque lo que ha dicho el gobierno es de que todo esto no es culpa de él, no, es culpa de su ministro o sea del gobierno de Novoa, de su ex ministra, del gobierno de Novoa, que no le dijo que estaba mala la situación no, es culpa de un complot, de un sabotaje, que abrieron las puertas, que se fue el agua se robaron el agua, que nadie sabe donde está el agua, que se desapareció el agua, dejaron que se vaya el agua y no crearon energía, que es culpa de que no llueve, que es culpa de Correa que lo convirtió a San Pedro en correguista para que no caiga el agua no señores, simplemente es de que ahora mismo están ya pidiéndole cuentas a Daniel Novoa ah no, es que lo que pasa es que compren generadores no se preocupen, les vamos a pagar la planilla eléctrica si, de donde va a salir esa plata, de su empresa, de sus amigos empresarios no, va a salir del propio estado, para pagar, o sea con nuestra propia plata nos van a pagar la energía, suena como a chiste ah no, no es mi culpa, es culpa de mis ministros eso es lo que más o menos quiso entender Daniel Novoa yo creo que solo le están pidiendo ahora en esta en la asamblea, en fiscalización, le están pidiendo solo cuentas sobre esto, no le están pidiendo cuentas sobre el plan Fénix el plan de seguridad que supuestamente nos iba a tener a todos aquí con la máxima seguridad que se pueda pensar en la historia de un país no, no sirve para nada, ya hemos visto los resultados del plan Fénix yo creo que ya en algún rato le han de pedir también a ver, denos las cuentas, si hemos hecho esto ¿en dónde? ¿en dónde? ¿dónde está la seguridad del país? si afuera se ven cosas atroces todos los días ustedes ven todos los días cosas atroces o sea, no, no para y hasta sus propios medios dijeron los medios de la derecha de comunicación dijeron que esto sea quintuplicado entonces, ¿dónde está el dinero que está invirtiéndose en el famoso plan Fénix? ah, no, hay que pagar a los organismos internacionales hay que pagar las deudas dejarlo al Estado, como decimos, Chiro para que no tenga para energía eléctrica que no tenga para seguridad primero paguemos a los amiguis y después, sí, al último al Estado entonces acá la gente está con miedo con crisis sin trabajo, sin educación, sin salud ustedes ya ven la situación de los hospitales como se quejan en algunos hospitales la cosa está fatal entonces, han empezado ya en este caso con 91 votos como dice aquí la Asamblea del Ecuador dispone a fiscalización inicia un proceso de investigación sobre las acciones ejecutadas y programadas por el gobierno de Daniel Novoa porque lo que nos están haciendo lo que nos están haciendo ver es que como que ellos están solucionando la situación energética ahora del país pero no es así porque es obvio que si ya hay lluvias hay agua van a poder generar van a poder generar energía eléctrica y ahora que vamos a decir van a salir mañana nosotros hemos solucionado el problema energético así que ustedes tranquilos tienen un gobierno que piensa por usted por las familias ecuatorianas para que estén siempre adelante y bla 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 eso así más o menos habla Daniel Novoa no 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 señor eso ya sabemos que ya llovió y va a haber agua eso es obvio díganos el rato que no tuvimos electricidad que causó 70 o 72 millones de dólares al día por hora al día era más o menos a nivel nacional ¿quién va a responder por eso? usted está gobernando ¿qué hizo para evitar eso? no 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 eso olvídate eso ya no seas jodón ya olvida eso mira ahorita ya te di la luz pero verá que mañana puede haber otra vez aquí ay si ya no sé ahí ya me voy a inventar otro sabotaje tal vez pero ahorita se está bien ¿no ves? y usted dijo que iba a pagar el otro mes la cuestión de la de la planilla eléctrica el 50% ojalá lo cumpla ese es por lo menos un aliciente algo mismo ojalá pase porque con las mentiras que ha votado este gobierno olvídense pero bueno escuchemos las declaraciones de la asambleista Sofía Spinn donde propone la resolución que expone las razones para hacer estas investigaciones por parte de la asamblea hemos aprobado un cambio del orden del día y una resolución que con 91 votos envía a la comisión de fiscalización iniciar un proceso de convocatoria de autoridades y de investigación de este nuevo problema eléctrico por el que pasa el Ecuador el anterior problema eléctrico del anterior gobierno terminó con la censura del señor Fernando Santos Albite como ustedes conocen ahora se inicia un nuevo proceso de investigación en donde tendrá que venir el ministro de energía encargado de varias carteras de estado donde preocupa que no se termina de desarrollar bien la gestión con respecto a las carreteras del país y aparte tiene otros encargos tendrá que venir el ministro de energía encargado pero también tendrá que venir el ministro de finanzas hemos tenido información de que el día de hoy se están debitando 140 millones de dólares de presupuesto de inversión de SELEC de la empresa que maneja la generación térmica y de la energía que es la pregunta para qué están sacándose dinero por eso es fundamental que la asamblea nacional no tenga una actitud proactiva pero si no dicen es a dónde está llévanse la plata una actitud proactiva y podamos ir mes a mes supervisando qué es lo que está pasando en el sector eléctrico del país para no volver a tener apagones por más de 10 horas como las que hemos vivido es fundamental saber qué tipo de energía se va a comprar sabemos que ya es ineludable contratar barcazas por ejemplo pero el pago de esa generación la generación de las barcazas es mucho más cara y contaminante y ese valor no puede ser transferido al pueblo ecuatoriano no puede significar esto que los ecuatorianos paguen más planilla eléctrica todo eso tiene que supervisar la comisión de fiscalización y luego informar al pleno de la asamblea nacional lo penoso aproximadamente dos meses recuerden ustedes que la comisión de fiscalización tiene en este momento el juicio político al señor Zapata y luego el juicio político a la señora fiscal general de la nación por eso tendrá 60 días aproximadamente para poner este informe pero en realidad debe ser una supervisión que continúe en el tiempo sabemos que Ecuador es un país que tiene cada año estiajes que es lo que vivimos no hubo aquí ningún boicot sino que hubo ni ningún sabotaje queda claro que no hubo sabotaje lo que hubo fue una sequía y una falta de provisión del gobierno de turno que si efectivamente viene desde la época de Moreno Lazo pero ya van 6 meses y este gobierno no ha hecho nada con respecto al tema eléctrico aquí lo que ha existido es un autosabotaje a pesar de que nosotros propusimos apoyamos la ley ellos propusieron la ley no más apagones la asamblea cumplió con 131 votos apoyó la ley no más apagones sin embargo cuáles son los resultados de esa ley por eso es importante la fiscalización solamente uno exactamente me parece muy bien que haga una fiscalización si eso hubiera hecho la asamblea nacional anterior desde el primer mes que empezó el banquero Lazo a gobernar yo creo que no no hubieran dejado pasar muchas cosas de que ahora nos estamos lamentando de ese gobierno acá muy bien dicen que están haciendo dan dando soluciones perfecto muy bien están dando soluciones pero vamos a ver si es que en realidad esas soluciones son soluciones o son solo tapaderas de sus malas administraciones entonces me parece muy bien que se haga una fiscalización de todo lo que están haciendo estos gobiernos porque con los gobiernos que estamos viviendo es de mentira en mentira dicen es un sabotaje es un sabotaje y resulta ahora que aquí dicen ellos que fue un autosabotaje tan solo para no dar la cara de que no están cumpliendo con sus obligaciones que les toca en el gobierno interesante me gusta ustedes que opinan no se olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima salud y Gracias por ver el video.